Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ores de México DF Me da mucho gusto saludarlos en este domingo 27 de mayo de 2018 Seguimos con los proverbios de Salomón, sabiduría práctica para ser feliz Estamos en el mes de la familia todavía, la sabiduría de formar una familia Y ahora estudiaremos Proverbios capítulo 16, versículo 7 Este proverbio nos confronta con nuestro carácter de cristianos y nos desafía a cumplir una misión Leamos el versículo y hagamos una paráfrasis explicativa y después reflexionemos en la enseñanza que nos propone Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él Una paráfrasis podría ser esta Cuando el ser humano vive en los caminos marcados por Dios, se le nota de tal manera que aún sus relaciones interpersonales pueden ser bendecidas Y podría añadir, aún sus relaciones interpersonales más difíciles pueden ser bendecidas o restauradas Reflexionemos en las enseñanzas que nos propone Le llamaremos a esta enseñanza la sabiduría de ser un pacificador Dice, aún a sus enemigos hace estar en paz con él Debemos tener cuidado de interpretar este proverbio de una manera correcta o caeremos en el terrible error de vivir en amargura Cuando tenemos problemas en nuestras relaciones interpersonales podemos llegar a pensar que qué me pasa Porque aquí dice que Dios, si ando en sus caminos, aún a mis enemigos los hace estar en paz conmigo Y qué pasa, tengo enemigos, tengo personas que me hacen daño, lo que sea De hecho es muy común que los cristianos tengamos enemigos, que nos condenen, que se burlen de nosotros Algunos incluso son perseguidos, algunos somos perseguidos tal vez por nuestra fe De hecho, ese Jesucristo dijo algunas cosas al respecto Les leo No penséis que he venido para traer paz a la tierra No he venido para traer paz sino espada Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre A la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra Y los enemigos del hombre serán los de su casa Esto está en Mateo 10, 34 al 36 También dijo el Señor Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí Y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del hijo del hombre Gozados en aquel día y alegraos porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos Porque así hacían sus padres con los profetas Esto está en Lucas 6, 22 al 23 Así que, aunque Dios tiene poder para hacer milagros Y permitirnos restaurar relaciones que parecen imposibles Es un hecho que siempre tendremos enemigos Así que, debemos interpretar este proverbio en el contexto de nuestro carácter Y en la forma de relacionarnos con la gente Es como si nos dijera este proverbio Un cristiano vive de tal manera que es sencillo confiar en él Es sencillo amarlo y buscarlo para recibir bendición No es una declaración automática Que cualquier cristiano Cuando anda en los caminos del Señor No va a tener ningún problema de relaciones interpersonales Eso no se cumplió Ni en Pedro, ni en Juan, ni en Pablo Ni en ninguno de ellos Eran personas que andaban en los caminos del Señor Y tuvieron serios problemas Fueron perseguidos Varios de ellos fueron asesinados por su fe Perdónen ustedes Sin embargo, el proverbio En el contexto en el que está En la literatura sapiencial En una época en la que el Señor Jesucristo No había venido acá a la tierra Está enseñándonos algo que tiene que ver Insisto, con nuestro carácter Y con la forma de ser Con la forma de relacionarnos Insisto, es como si nos dijera Un creyente en Dios Un seguidor de Dios Vive de tal manera Que es sencillo Amarlo, confiar en Él Buscarlo para recibir bendición En el sermón de la montaña El Señor habló de este carácter pacificador Así que permítanme usar Esta bienaventuranza del Nuevo Testamento Del sermón de la montaña Que dijo San Jesucristo Para explicar este proverbio Del Antiguo Testamento Porque, digamos que Por su significado Por la enseñanza que nos presentan Son paralelos Jesús dijo Bienaventurados los de limpio corazón Porque ellos verán a Dios Mateo 5.8 Reflexionemos en esta enseñanza En esta bienaventuranza Es una felicitación de Cristo Para los hombres Pero no es para los que aman la paz O para los que desean la paz De hecho todo el mundo desea la paz O la ama Pero son muy pocos Los que se atreven a buscarla Y luchar por ella El pacificador Al que se refiere Jesús aquí Es aquel que no es pasivo Sino alguien que permanece activo Porque ama tanto la paz Que decide hacer algo Para encontrarla El que solo la ama Y decide no hacer nada Para no perderla No es un pacificador No se trata de la paz Que resulta de la evasión De los problemas Más bien se trata de la paz Que resulta de enfrentar Los problemas Con una actitud decidida A solucionarlos Para encontrar esa paz Por eso Hasta con los enemigos Puede llegar a tener la paz Si se lo propone El verdadero pacificador Al que se refiere Jesús No es aquel que acepta Pasivamente cualquier situación Porque teme hacer algo Que cause algún conflicto Sino se refiere a aquel Que sabe que hay que hacer la paz Hay que construirla Aunque para ello Se tenga que luchar Y aunque para ello En ocasiones Se tenga que conseguir enemigos La paz de la que la Biblia nos habla Es el estado perfecto del hombre Así que un pacificador Es aquel que con su paciencia Hace de la vida Un buen lugar para estar Es una persona Que le pone un poco de azúcar A las situaciones amargas Uno que con su saludo Nos alienta a vivir Y con sus palabras Nos desafía a ser felices Uno Que cuando está fuera de casa Trabajando Él o ella Y regresa a su casa Se siente paz Cuando regresa No es esa clase de persona Que cuando regresa a la casa Todo el mundo guarda silencio Y dice Uy ya regresó Ya regresó la fiera Y regresó el logro No Es uno Junto al cual Se puede estar en paz Es aquel que con su ejemplo Nos hace pensar La vida es buena Y vale la pena vivirla Con una persona así Es difícil enemistarse Y si alguien se enemista Es porque se esfuerza mucho Para lograrlo Y es su boleto hacerlo ¿Quién hizo los muros Que no construyó los puentes? Decía una canción De Felipe Gil Un cantautor Mexicano En una canción Que se llamaba La felicidad Los puentes comunican Las paredes O los muros Se paran En Berlín Alemania Ante el gozo Y la expectación De todo el mundo El famoso muro Fue derrumbado Hace algunos años Pero los neonazis Siguen odiando A las razas Que no son como ellos De modo que el muro Sigue en el corazón De muchos seres humanos De hecho Algunos necios Siguen confiando En los muros Y siguen queriendo Construirlos Y la verdad es que Se construyan o no Los muros de piedra Es lo de menos Ya están hechos Los muros del corazón Ya están hechos Los muros de las ideas Ya están hechos Los muros del desamor Los muros De la discriminación Las relaciones humanas Son de lo más importante Nacemos de una relación Entre dos seres humanos Nuestros padres Crecemos en tanto Que nos vamos relacionando Con las personas Que nos rodean Maduramos en tanto Que aprendemos A relacionarnos En comunión Con otras personas Nuestras alegrías Tienen que ver Con relacionarnos Con alguien Y nuestras tristezas Son regularmente Una relación quebrantada En conclusión Los seres humanos Somos relaciones Tenemos una habilidad Dada por Dios Para relacionarnos Y tenemos una profunda Necesidad Para establecer relaciones Aún en la literatura Podemos notar esto Toda historia Toda historia Toda historia De la literatura Universal Comienza con una Con una situación Normal Después de eso La normalidad Se pierde Y se quebranta Las relaciones Y toda la novela Cuento Película Lo que sea Se trata de cómo Todo regresa Al estado original De las relaciones Restauradas Son tan importantes Las relaciones Para los hombres Y las mujeres Que hacen falta Pacificadores Como los que Dijo el Señor En su bienaventuranza O como los que Dijo el sabio Salomón En su proverbio Es decir Personas que Construían puentes Entre los hombres Y derriben las paredes Y los muros Que nos separan En este planeta Cada día Somos más Y más personas Pero cada día Las personas Que habitan Este planeta Se sienten Más solas Lo dicen Las estadísticas Y lo dicen Los estudios Que han hecho Antropólogos Y psicólogos Etcétera Un pacificador Es uno que facilita A los demás El tener comunión Unos con otros Valoremos Las relaciones Entre seres humanos Y seamos catalizadores De estas relaciones Construyamos puentes No muros Esto es importante En todas las áreas De la vida En el trabajo En la escuela En el barrio Donde sea Pero en la familia Esto es indispensable En la familia Esto es indispensable El esposo Debería ser Un catalizador De su relación Con su esposa Y con sus hijos Y de las relaciones Entre ellos Y la esposa Debería serle Segunda O primera Es decir En la familia Este valor Es indispensable La bienaventuranza De Jesucristo En el sermón De la montaña En Mateo 5.8 Puede traducirse así Qué dichosos son Los que luchan Por hacer de este mundo Un lugar feliz Los que unen A los hombres En vez de separarlos Y finalmente Serán llamados hijos De Dios Porque colaboran Con él En relacionarse Con los hombres Pero en el contexto Del proverbio Y en el contexto De la familia Que es nuestro tema De este mes Podríamos traducir Esta bienaventuranza De la siguiente manera Cuando los caminos Del hombre Son agradables A Jehová El ser humano El ser humano Se convierte En un pacificador Y sus relaciones Familiares Son restauradas Son benditas Son edificantes Sanan Y transforman Su hogar En un oasis En un paraíso En la tierra Espero que esto Sea útil para usted Y me encantaría Encontrármelo El día de mañana Hasta pronto ¡Gracias! Música ¡Suscríbete!